Dos niños aquí van a ser sacerdotes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! So, men should pray. Our children grow fully and become race or religious. Para que los niños se llenen de esa biennada y se den religiosos. And let's go. And tell the mighty couples to have more than two children. Y que los padres tengan más de dos hijos. No se detengan con solo uno o dos. ¡Aleluya! 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 Muevan su cultura. Quien no tiene la trinidad y con cuidado y vean si estás salando. quien tenga sanación que levante la mano yo estoy muy feliz al aire es muy feliz al aire es muy feliz de ahí por favor lo que pasa es que no le practiques de las culturas de las muñevas adelante 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 ¿cuánto tiempo? hace como 6 meses no podía tomarme nada ni dedos con pulgares hace ningún esfuerzo con los pulgares y ahora lo puedo comer y esto hasta el rato que me pasó algo bien aleluya aleluya de cadena y tengo el 200 de colación de rodilla perdido por el tiempo que fue en el 24 ¿y ahora? bueno, me siento mucho mejor por ejemplo, este caso me está abrindo me está abrindo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿cuánto tiempo? ¿cuál es la película? ¿quién o lo tiene? yo hace 6 años cuando me cambiaron y después descubrieron que cuando me cambiaron tenía un tema de artritis y ha sido Hace como dos meses que estaba con los brazos muy complicados y la mano casi... Para mí es complicado porque yo lo he gritado, ¿no? Y la verdad es que yo estaba viendo en tus manos. ¡Alegría! 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 Dos personas… ¡Tres personas! ¡Muchas personas! La gracia… La palabra de el two squeezing la Palabra de Dios… ¡Tres personas aquí necesitan el don de poder predicarle la Palabra de Dios! Cuando ustedes bendican la palabra a Dios, las sanaciones, la fusión del Espíritu Santo, vienen a nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso, nosotros tenemos que rezar por miles de otras personas, diciendo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene por nosotros, nos va a ser lleno, lleno, lleno y paz. Cuando nosotros rezamos y estamos llenos del Espíritu Santo, recibimos los frutos de éste. ¡Abrío, abrió! Paz y felicidad. ¡Abrío, abrió! Mi verdad es todo lo que me ha dado y me ha dado la paz en Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten mi peso se ha ido y ahora me siento con alegría y paz? ¡Muevan sus manos! ¡Abrío, abrió! ¡Abrío, abrió! ¡Abrío, abrió! ¡Abrío, abrió! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Joder, abrió. Muevan piernas y compromesle si el dolor desapareció. Los gustes, aquellos que sientendown sanados hasta aquí. Y muevan sus piernas. Muevan sus rodillas. Los que sintan sanación, levanten la mano. Los que sintan sanación, voy adentro. Adelante los que se están sanando, adelante. Yo tengo aproximadamente 15 años. Ahora estaba sentada cuando el Señor me dio cuenta de la rodilla. Sonó. Y ahora puede cambiar. Gracias. Aplausos. Aplausos. Como diez años. Ya me lo he visto en una rodilla, un año que se me ha llevado a la rodilla, y ahora nos muevo a la rodilla. Es que me envía. Esa es la vencida de la rodilla. Gracias. Bueno, yo no quería adelantar la segunda oportunidad cuando me dijeron que las articulaciones y esto ha ocurrido hace como tres, cuatro años, tengo más, tengo también los de los chuegos y todo eso, pero ahora que... ¿Qué otra sanación tuve? ¿Qué otra sanación? Yo tuve otra sanación, por eso les quería contar. El día que estuve con la sanación, debido a una vacuna, yo quedé con el brazo bastante, bastante inamovible, me dolía mucho el hueso y ese día yo experimenté, y eso que no era tan temprano, experimenté como que me hubiese estado abriendo, abriendo el brazo. ¿Y que se desapareció? Ya, pero lo vínico, lo vínico, así que estoy feliz, me voy feliz, estoy feliz. Gracias, gracias señor, un aplauso. ¿Hace cuánto tiempo? Cuarenta años. Cuarenta años por un rato. Molestia de la voluntad de la sociedad. ¿Y hoy día? ¿Y se me hace? ¿Se me hace? Sí. Gracias señor. ¿Cuánto tiempo? Eh, a unos cuantos, varios años, he tenido, me suena en las rodillas, tengo un manito, me suena en las rodillas, tengo un manito, me suena en las rodillas, y ahora con las rodillas, con las rodillas derechas, ni siquiera me hacen fin, ni la izquierda me hacen fin. ¿Se fue el dolor? Se fue el dolor. Gracias señor. Hola, hola. Ahora, todos estos milagros fueron hechos por nuestro Señor, Jesucristo. Él es un Dios vivo. Él es un Dios Todoroderoso. Él está en la Santa Eucaristía. Él quiere quedarse. Él quiere quedarse en nosotros siempre. En el Evangelio 2 San Mateo 28, Toda tu autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Nada es imposible para mí. Hay algo imposible para nuestro Señor Jesús. Él creó el sol y la luz. Y muchas especies millones. Y todas las criaturas vivas. Sin Jesús nada sería hecho. Estamos hechos para la gloria de Dios. Tenemos que contarle a Jesús al resto. Tenemos que contarle a Jesús al resto. Llénanos con el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Espíritu Santo, ven a nosotros y sánalos. Lo más importante es dar a Jesús el primer lugar en nuestra vida. Escuchen su voz. ¡Aleluya! 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 El Señor me habló como por mi ser. Permíteme escuchar tu voz. ¡Háblame, Señor! Por lo menos media hora, la mañana y la tarde. Leer la Palabra de Dios. Y escribir las palabras más importantes, Señor. Repetir estas palabras Tuyas. A través de la Palabra de Dios, una suerte de Dios. ¡Aleluya! 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 Jesús le dio 56 personas, que le dio la Palabra de Dios. A través de la sabiduría divina, sabremos mejor la voluntad de Dios. Y también ayudar al resto, para que ellos sepan cuál es la voluntad de Dios. Ahora todos nos arrodillamos para dar las hermosas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!